y hola qué tal mi gente sí señores se prendió esta vaina de nuevo sebastián el gomelo se está mamando que cule cachera porque se filtró un vídeo donde sale valentín amor y samuel heladero otra vez trompándose y escondido mira la 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 para que veas el amor mira la mira la mira la mira mira la mira la mira la mira mira ay dios mío que iban los cachos que iban los cachos de comer los miramos ya que la gente chismosa ahí le grabaron sus vídeos y le subieron y se confirma que tenía la misma ropa que acababa de subir una historia porque él subió una historia promocionando una vaina de peluche este emprendimiento porque esto es para apoyar familia pues en este emprendimiento todos 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 mis seguidores quiero ver que sigan la cuenta y se ganen este picacho bonito pues mejor dicho esa valentina amor le gusta hablar de más habló de sami y hablando otra vez con sami pero sebastián el gomelo se está mamando que cule cachera